Mucho has oído ya Y has buscado sin cesar Te preguntas ¿Qué creer? De una forma lo sabrás Si tú pides, Él contesta Fe a Él te ayudará Si en silencio tú susurras A tu alma hablará Él te sana cuando sufres Se humilde y vendrá Si es que dudas Pide a Dios, pide a Dios Poco a poco Crecerá Y mucho más clara será Pasa el tiempo Y tienes fe A la deriva A la deriva A la deriva ¿En dónde había en ti temor? Dudas, frío y confusión Hoy tu fe Hoy tu fe te guiará El viento Si es que dudas Pide a Dios 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 Si lo puedes conocer Pasa en Cristo hay Nos esperas No seas solas Su fuerza da Si no puedes más Nos da refugio En la tempestad Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo hay paz Pasa en Cristo hay Anda ya con Él Desde Galilea Ven a Jerusalén Sana el corazón Lágrimas no habrá Si vivimos como Él Pasa en Cristo hay Nos esperas Nos esperas Nos da solas Su fuerza da Si no puedes más Nos da refugio En la tempestad Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo Hay paz Nos esperas Estamos dos solas Si no puedes más Si no puedes más Nos da refugio En la tempestad Si donde estás Si donde estás no hay paz Pasa en Cristo hay Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo Siempre en Cristo Hay paz Nos da refugio En la tempestad Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo Siempre en Cristo Hay paz Si donde estás no hay paz Pasa en Cristo Si donde estás Si no puedes más Si no puedes más Nos da refugio En la tempestad Si donde estás no hay paz Pasa en Cristo hay Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo Siempre en Cristo Hay paz Aprende de mí Y escucha mis palabras Camina en la mansedumbre De mi espíritu Y en mí tendrás paz Si donde estás no hay paz Si donde estás no hay paz Si donde estás no hay paz Mi está no hay paz Si donde estás no hay paz Si donde estás no hay paz